cómo calcular el filaje de un animal ya que hay que tener ojo estate atento que te voy a explicar cómo hacerlo porque te digo que tenés que afinar el ojo porque esto se hace con experiencia y mucha observación escuchar el primer golpe de vista en la hacienda es el que te da la idea de equilaje si vos a un animal le calculaste 20 kilos menos de lo que pesa es muy probable que tengas un castigo en el precio en el caso que tengas balance en el campo lo conveniente es pesar toda la tropa a veces no es posible entonces al menos pesar una parte representativa un 20 y 30 por ciento de la tropa para tener una idea más precisa del filaje también es importante en el cálculo del peso de la hacienda qué es lo que está comiendo qué estado está en la hacienda si el animal está pasto del peso específico es distinto que si el animal está comiendo cereal eso es cierto muy cierto anda corriendo al corral y probar lo que te dije nos vemos en la próxima no 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 Gracias por ver el video.